Quedan dos meses para que se vence el quinto y último plazo para inaugurar la nueva terminal aérea del Aeropuerto Internacional de Reynosa, pero en el lugar todavía son visibles varios pendientes que abarcan desde los cristales, accesos, zonas de abordaje y estacionamientos. Sobre los pasillos de ingresos se encuentran mantas, colocadas desde marzo del 2016, cuando comenzó la intervención. Para intentar cumplir con el tiempo estimado, los trabajadores mantienen sus jornadas. Para el mañana, Viviana Cervantes.